Se ve cuando estoy aquí a la casa de comida, voy por ahí de un sábado o un domingo al mes. Entonces yo voy a ir a ver qué ejercicemos. ¿Tienes alguna referencia de cómo quieres que se siente? Vamos si quieres, no. Y lo miramos y otras veces, como ya no es la primera vez. No, pero digo, por si quieres, porque claro. Ah, para ver, para hacer un poco de los hombres. Sí, pues, para saber cómo va a ser un poco de los hombres. Lo que más problemático es el enfrentamiento, entre comillas, de la conciencia de la industria, nosotros como colectivos, sobre todo con esa distribución.